¡Hola a todos! Aquí Abel, en el capítulo número 2 de la serie Fallout 4. Vale, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Este vídeo lo voy a titular Bienvenidos al Yermo o Welcome to the Hell. A ver, que explore un poco. Ese es el ponte por donde vinimos. Mirad como ha cambiado todo. Me gustaba el rollo este de... A ver, salta. Me molaba el rollo este que tenían al principio de que se veía tan bonito la naturaleza y tal. Mirad como se ha rovinado, se ha oxidado el metal este. La valla se ha hecho mierda. Y a la gente que se quedó aquí, que hijos de puta, la verdad. El sonido está bastante bien hecho. Lo único, lo que no me gusta es que me canso al correr. Y además gasto puntos de habilidad, que también se usan para el BATS y para otras cosas. A ver, luego el mapa. A ver, asignar con R1. Ah, guay. Mapa. Refugio 101, vete a casa. Vale, te pones los metros. Hay un icono aquí y otro ahí. No sé qué es. Supongo que este será el santuario, que es tu casa. Tu barrio. ¿Qué tal, bicho? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno, aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sancho y Gils, me temo que esto está de lo más aburrido. Las cosas serán mucho más emocionantes con usted y la señora de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Siento decirte que no. No está. ¡Maldita sea! ¡Alguien se lo llevó! ¡Me robaron a mi hijo! Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. Flipas, chaval. ¿200 años? ¿200 años? ¿Vistas? En realidad, un poco más de 210, señor. Una pizca más o menos por la rotación de la tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega dos siglos tarde a cenar. Sí, así es. Eres un encanto. Sí, supongo que sí. Codsworth, ¿estás un poco raro? ¿Qué te ocurre? ¿Yo? Yo... Señor, ha sido horrible. Dos siglos y nadie con quien andar. Nadie a quien servir. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los vuelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche. ¿Cómo se da pera al óxido? Vale. No te pere, socio. Concéntrate. Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia... Habían muerto. Bueno, encontré esta holocinta. Creo que la señora iba a dársela. Era una sorpresa. Pero entonces... Ocurrió todo. ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que cualquier dispositivo de lectura de holocintas podrá reproducirlo. Como el pimpó y... Servirá perfectamente. Vale. Vamos a usarlo. Pues sí, seguro. ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre, señor. Los molestos perros y mosquitos del vecindario. ¿Investigo? Aquí no queda nada. Todo ha desaparecido. Bueno. Si desea aventurarse en un lugar desconocido, no le detendré. Vigilaré el vecindario y su ausencia. Si tienes algún arma... Si tienes algún arma... Hombre, bueno, he aguantado 200 años. Así que supongo que eso es un lanzallemas, ¿no? La mierda esta. Un soldador o algo. Eh, God's War. Madre mía, chaval. Me gusta el rollo de que empecemos con un personaje que estuvo antes de la guerra y que hayan pasado 200 años. Si no, eso está bien. Voy a mi casa a ver que me encuentro. Han robado todo. Han robado todo, claramente. Además de que está reventadísimo. Han ido saqueando todo lo que han podido. Malo o poco que ha quedado en pie. Sonajero y el coche de juguete. Está todo hecho polvo, chaval. Botella de leche vacía. No sé si me servirá esto para graciar algo, pero bueno. Dios. Está hecho mierda. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Habla con este pavo? Habla. Vale. Orgulloso de ser. Bien, está bien sabroso. En esta emisora no ganamos muchas chapas. Así que, pues, está esta gente que me ayuda a seguir emitiendo. Como, por ejemplo, el super salón de John y Kathy os invita a probar las últimas novedades empeinados. Deslumbra y da envidia a la gente. Y ahora... ¡Valgo de filipón! Y el caso es que estoy algo decepcionado. Mejora mi puntería. ¿Y esto? Y ahora... Unless es un reto, ¡Songlanti! ¡Buen,ble! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La verdad, la verdad es que aquí no hay nada y pasa el tiempo volando. No es un juego que te cunda mucho las cosas. Gracias. 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 Tocho moscas. Tocho moscas. Pobre gente. Pobre gente. Eh, mira, tubo pistola. Que no sé qué es. Del calibre 38. Pero no tengo balas. Por lo menos la música es buena. Vale, vámonos, chico. No pone marcador. Pone solo que mate a los bichos. O bueno, no sé. A ver. Radio. Mapa. Mata a los insectos. Mata a los insectos. Mata a los insectos. Mata a los insectos. Voy a hablar con él, a ver si es que se queda mía. Eh, Codsworth. ¿La señora y el joven son? ¿Satisfecho? Solo quería ayudar, señor. ¿Quien? Quizá podría probar en Concord. He visto a gente allí y no tienen demasiado armamento pesado. Bien. Gracias por tu ayuda, Codsworth. Buena suerte, señor. Encontrará el joven son. Seguro que sí. Yo me quedaré aquí defendiendo. Vale, pues vamos a seguir. La quinta ola. Vamos a seguir. A ver, esa es la casa del lado de mi casa. Lo jodido es que munición nos cae mucho, eh. Me veo dentro de poco matando a puñetazos todo. Sí, los controles son parecidos al 3 y al New Vegas. Tampoco es que hayan innovado mucho. A ver, esta es mi casa, ¿no? Y yo creo que casi todas tendrán un estilo arquitectónico parecido, eh. A ver, está ahí por aquí. Cafetera. Cafetera. Si nos sirven para algo bien y si no lo vendemos. Latas. Latas sí que hay que pillar, creo que es útil. Calibre 38, creo que era una variante del fusil de francotirado. Calibre 38, creo que era una variante del fusil de francotirado. Calibre 37, creo que es una variante del fusil de francotirado. Calibre 37, creo que es Candisburde etwas Coronavirus, Leo engre, para algún otro candy solar. Calibre 38, creo que es unaKnife de 이름, pero creo que es unartomonía growinga que es una gran палils. ¡Thebronía! My plan! Lo has esquivado. Qué grande Esquiva esto, perra Hostia, que lo he esquivado Tío, te estoy dando Es que no sé cómo han hecho esto No sé cómo han hecho esto del sistema apuntado Que no acabas de darle del todo Y tú tienes la culpa A ver Pues no me convence No se rompe Es como para enfrentarme a un sanguíneo Ahora entiendo por qué la gente se queja de que la radio es mala No tengo horquillas Tengo aquí una especie de notas, supongo De un patrocinador de Diamond City Y... Bueno, pues la leeré Commonwealth Weaponry Ese mundo de ahí fuera es peligroso Protégete a ti mismo Y a tu familia Orange Color Sky Vamos a desviarnos del camino un poco Vale, a ver qué hay por ahí Voy a ir primero a... Antes de ir hacia donde tenemos que ir A ver si veo el mapa Voy a ir hacia aquí Vale, a ver qué hay Si me dejan, claro Si, ahora enseguida Cuando acabe de grabar este vídeo no voy El problema que tengo es que como De normal pongo lo que es la A del botón este Cuidado que hay 8 moscas ¿Cuál es la Bしくas? ¿Cuál es la Biente? S ¿Cuál es la Briers Cámara? ¿Cuál es? Acángto ¿Cuál es la Bude? ¿Cuál es la Btu decade? Lo que pasa es que todos hijos de puta estos Me irradian Tendré que conseguir radarwaves de esos A medida que vas avanzando en el juego tendrás más recursos A ver si mejores armas es como todo En la vida Pero gráficamente me gusta Eso sí, creo que ya no me indican en la brújula Los enemigos, creo Es esta casa el icono Cabaña de ranger Oh dios, que destrozado Sayonara, baby Joder chaval, con tantas horas he gastado Para una tocho mosca de mierda Ya pueden haber vendedores chaval Porque si no estoy jodido Sí Guía de supervivencia del yermo Has conseguido un volumen de queda de supervivencia del yermo 5% menos de daño de ataques cuerpo a cuerpo de forma permanente Self-defense secrets, bitch Bonus Mirluk soul Dios, que asco Que dan pocas balas Estoy jodiendo Ah, la holacinta Decía que podía Que podía Escucharla en el Pip-Boy Voy a ver cómo se hace Estoy por dormir Pero no sé que Igual me salen más monstruos Luego Casi que voy a dormir 24 Así quedan a misma hora Lo gracioso de esto de pasar las horas Es que yo por lo menos en el 3 acabé pasando no sé cuántos años Como 80 años o así Es lo que debería haber sido una aventura de meses como mucho Bien Mala ver Mala ver Será Radio Mapa Datos Datos Talleres Estadísticas Inventario Atuendo Ayuda Otros Hola Cinta Hola Cariño No, no, no Los dedillos fuera Eso es A ver A justo Ahí Venga Vamos Bien Hola Cariño Escucha No creo Que haga falta Que Sean y yo Claro que habrá Claro que habrá cambios Y tendremos que adaptarnos Volverás al trabajo civil Yo le quitaré el polvo a mi título en derecho Pero todo será por nuestra familia Sin importar lo duro que sea Joder Joder que duro escuchar esto Después de lo que nos ha pasado Vamos a escuchar esta olicita de la fugada que acabamos de conseguir ¿Qué? ¿Por qué? No se lo tomaron Nada bien Papá me gritaba Decía que debería darme vergüenza Y que me fuera de casa Mamá no hacía más que llorar Y de alguna forma Eso fue lo que más me dolió No articulaba palabra Ni siquiera cuando recogía mis cosas No puedo decírselo a John Aún no lo sabe Tal vez nunca lo sepa Si no fuera por la cabaña No tendría donde dormir Necesito tiempo para reflexionar La última vez que estuve aquí Era una niña que jugaba a las casitas Ahora estoy aterrada ¿Se arreglarán alguna vez las cosas? Pues no lo sé Vale, gente Vamos a seguir Acomo el wealth Vamos a guardar dos Solo, vale, no hace falta estar todo el rato A ver qué hay dentro Porque armas no tengo casi No tengo munición Hay gente Necrófago salvaje Coño, cómo aguanta, ¿no? Hostia, cómo corre, hijo de puta Coño Lo tienes a un metro, tío O menos Dios, qué rápidos que son, ¿no? Buah, nueve balas Buah, estoy jodidísimo, ¿eh? Porque como me quedé sin balas Ya no puedo hacer nada Correr Y ya Uy, ¿y esta niebla? Hotels Hazte con un trozo de la historia de Diamond City Y úsalo para matar a alguien a golpes ¡Suscríbete al canal! Mierda, me he quedado sin balas Tengo 5 balas de este Mantén en círculo para la de Estras Buah, estoy jodido Genial Cuchillo creo que ponía Vestido de lentejuela, sí, lo veo adecuado Oh sí, qué divina No, cómo era A ver tío, había una manera Para verme a mí mismo Pues no me deja Estación de servo armaduras Traje negro sucio, vestido verde limpio Vestido verde limpio, a ver cómo te ves Guapa Interesante Mierda, me veo todo guapa Navara Sí, sí, tú coge todo Todo lo que pilles Tú No Que no te falte de nada No te falte No te falte Polina No te falte No te falte Bueno, estamos un poquito jodidos aquí, sin munición ni nada Acabamos de empezar, hay bichos súper rápidos Pero la música es buena, es relajante y tal Entonces Es agradable Vamos a mirar. Inventario ayuda a otros. Negocio de Wicked. Y darse el tiro. Dame la oportunidad de discutirlo contigo en persona. Solo quiero que salgamos de esto. Hay un montón de mejoras. Vamos a seguir. Chapa munición del 38 y está más. Tuvo, pistola, traje de piel de mutacierbo. Plus, paquete de cigarrillo. Madre mía, todo lo que llevas, tío. Es una pena que hayas muerto. No me quedan horquillas. No, no es que no nos queden. Es que no tenemos, tío. Ni siquiera sabemos que es una jodida horquilla. Ya veis que pistola más mierda, eh. Todo antigua, todo como se dice rudimentaria. He visto un cómic de esos. No sé si me aumenta automáticamente todo. A ver. Otros. Se guía a supervivencia el yermo Crohnag el bárbaro. Ya lo he leído, en teoría me debería dar el punto o lo que sea que me den. A ver, módulos, munición, había una cosa que estaba buscando. No, traje de piel de mutacierbo. Vale. A ver cómo suena traje de piel de mutacierbo. No nos está bueno. Bueno, señores, vamos a continuar con el edificio de izquierda, el principal. A ver, ¿qué hay dentro? Uno, dos, tres, cuatro. Y el rápido. ¿Cuándo se ha hecho? Es que ahí se hacen guardados y no sé ni cómo. Se ha hecho. La puta es que esta arma hace menos daño. No me mola, pero nada, nada. Esa niebla, ¿sabes? Madre mía, cuánta basura hay por aquí. Es un mapeado es grande. Parecía pequeño, pero no, no. Es enorme. Madre mía, qué Mitta es Annie. chau, chau, obede, la verdad? Madre mía, qué oppressor. Madre mía, qué así es. Madre mía, qué así es todo. No está mal Cafetería Buah chaval, esto no me mola nada Si, si es que me estáis escuchando, claro Voy a poner Rocket 69 Y, bueno No hay ninguna canción sobre los otros 68 poetes Así que da que pensar Vale, ahora entiendo por qué a la gente no le gusta Vamos a hacer una prueba Rocket 69 Rocket 69 Rocket 69 Rocket 69 Rocket 69 Rocket 69 With a sweet man like you We could have such a wonderful time Rocket 69 Rocket 69 You'll have to hold time Bobble while I go into my skin Rocket 69 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 ¿En serio? ¿En serio? Dios Me ha metido eso por el culo Me encanta Esta arma es una mierda Es que no hace nada de daño Es que no tengo Munición suficiente Me has quitado Me has quitado un huevo de vida Pues nada, voy a volver Hasta que no tenga mejores ¡Los 17! ¡Los 17! ¡Los 17! ¡Muy! Pues muy fácil Hago así Y ya está Voy a ver si Si saco al bicho ese de ahí Que no me vea No me vea No me quedan horquillas A ver si lo pongo de mi parte Porque me ayudaría con el bicho ese A ver si consigo La contraseña Open Es que no sé cuál podría ser Lo bueno que tenemos esto Y es súper rápido Dice un amigo que podré jugar a Quantum Break Es un juego que No sé en qué plataforma sale De hecho no me interesa tampoco Más creo que las palabras Qué cabrones Las palabras cambian Bien Sí Sí No sé 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 Steer Dios, que divertido Voy a sacar Tendré que sacar al bicho ese Tendré que sacar al bicho ese Tendré que sacar al bicho ese Ostia, lanzaclavos Qué grande Gracias tío Creo que este no era el que El que nos estaba jodiendo, vale Este es otro Porque salí de un sitio O quizás sí, a ver Gracias protectron No Tenía que grabar dos horas Estoy acabando ya Yo solo quiero un poco más Ah mira, también podía haber venido por aquí en sigilo Supuestamente Y en sigilo a pillar todo Pero... No lo sabía Pero da igual, no me lo juego Que ese bicho me quita mucha vida en difícil Y... Ese uno es tú Cabra arriba Esa niebla me pone nervioso Ese árbol parece un hombre gigante Y... Ese árbol parece un hombre gigante Limpiador es un hombre gigante Limpiador a Braxo Lleva inglesa Me encanta este juego Pues nada Pues nada Nos vamos a ir hacia la ciudad esa Ya, probablemente Sí, yo me voy enseguida Y vuelvo enseguida Gracias, brother Gracias, brother Gracias, brother Gracias, brother Nos vamos hacia allá Vamos hacia allá Y ese único deseo es tú Y yo sé Que nadie más va a hacer ¿Visqui? ¿Visqui? Cigarrillos puros A alguien le gustaba mucho fumar Melón A ver, ¿esto qué es? Una torre eléctrica Me plantan tomates Mola Parecen buena gente Vamos a hablar por fin ¿Quieres? Granja a ver Si tienes tiempo libre Nos podrías ayudar A recoger melones Te daré chapas Por los que me traigas Claro Vale, tengo algo de tiempo Genial No tiene por qué ser ahora Sino cuando tengas tiempo Lucy ¿Vienes a por las chapas De los melones Que recogiste? Sí Sí A vender melones Genial Gracias Vamos a hablar con esta gente A ver qué nos cuentan No te acerques más En esta casa No pasa nada Soy buena gente No busco problemas No le hagas caso Es mala gente Es patético Qué cabrón Multipapas ¿Qué coño es eso? Sí Sí Se puede decir que sí Está bien ver caras nuevas ¿Y tú? ¿Te has planteado Trabajar en el campo? Seguro que lo intento algún día Entonces te deseo buena suerte Quizá nos veamos algún día En el mercado de Diamond City Para hacer algún trick Permíteme un consejo Si montas una granja Prepárate a enfrentarte Con los saqueadores ¿Por qué esforzarse tanto Cuando te lo puedes llevar Para punta de pistola? ¿Saqueadores? El nombre es elocuente No tienes ni idea El nombre solo es La punta del iceberg Van muy bien al lado Cogen lo que quieren Y matan a quien se interpone La última vez Que nos atacaron Los saqueadores Mi hija Mary Les plantó cara Ahora está enterrada En la parte de atrás Solo tenía 21 años Y la mataron Sin pensárselo dos veces Por eso necesitamos A los mil icebergs Y cuanto antes Mejor ¿Minute men? ¿Qué les pasó a los muertos? No lo sé a ciencia cierta Supongo que se dedicaron A otras cosas Está claro Que los saqueadores Están aprovechando La oportunidad No tengo mucho Que ofrecer Pero Los saqueadores Que mataron a Mary Se llevaron su medallón Ha pertenecido A la familia de Connie Durante generaciones Si pudieras recuperarlo Significaría mucho ¿Sabes de dónde vienen? Sí Con bastante certeza ¿Verdad? Uno de ellos Mencionó a Olivia Mientras estaban aquí Diría que están escondidos En el antiguo puesto De la USA Gracias Gracias Iré cuando tenga más Mónicia No importaría Que ya puestos Los saqueadores Corrieran la misma Suerte ¿Por qué ponen a un Bueno es que será un novato Supongo Un chiquillo Un jovenzuelo Como yo Y como otros Pero Coño Ponerá otro que tenga más chispa Es culpa de los diseñadores Del juego Coño No es tan complicado Si lo haces bien en el 3 ¿Por qué lo haces mal en este? Central química Necesito unidad de sangre Bueno Les robo los melones Y se los vendo O sea Es más No es robar Es cosechar Y luego Se los vendo ¿Qué hora es? Por cierto Estado Especial Extras 9pm Ah un gato Vale Taller No te has aliado No te has aliado Con este asentamiento Estoy a robar ¿No? Acabas de llegar Si quieres intercambiar algo Que merezca la pena Aviso ¿Qué tienes? No es mucho Pero tengo lo básico En suministros Munición Medicinas Esas cosas Me encanta Me encanta Ah Munición y medicinas ¿Qué suministros? Muy básicos ¿Quieres sobrevivir? Vale Me parece bien Negocia Eh Trozo de cuerpo al pecho Vestido rojo Cardo Multifluta Radawain Me vendría bien ¿Cuánto vale? Valor 196 Si yo tengo 95 Vale Le voy a vender yo Vale Le voy a vender yo Tejuelas Vaso de chupito Vaso de chupito No creo que nos sirva esto Y esto Reloj de oro Plástico Acero 2 Tela A ver Me ha llegado unas cosas Que os pone ahí Lo que podéis hacer con él O lo que es Madera Molinillo de pimienta A ver los que más valgan Este vale 16 Nuka cherry Mentas de frutos rojos Mentas de frutos rojos Destaca los blancos vivos Eso es un poco racista Mirama es la otra Si hablo con ella Mirallón de plata Es que todo tiene a 0 Voy a darle un poco de droga ¿Esto qué es? Instamash Huevos malditos Ñam Ñam Hongo cerebral Que tengo mierda Por un tubo Que acabo de empezar Botella de cerveza Vidrio 2 Madera Cafetera Acero y amianto Fibra de vidrio y tela Es que hay cosas Que están bastante bien Calabaza de plástico Calavera de bramán Hueso Camisita interior Y vaqueros Esto te lo puedes quedar Carne de mutaracha Carne de tocho Mosca Carne en lata Te recupera bastante PS Vamos a guardarlo Plástico Tela y amianto Cazo pequeño Cenicero sucio Cepillo de dientes Chicle Cigarrillo Coche de juguete Cochinillo con alubias Cuchara de madera No me jodas ¿Me da madera? ¿En serio? Cuchara de plástico Cuchillo de mesa Lata Cielula de fusión Destornillador Escalpelo Y bueno Esto ya lo dejamos Vale Para aceptar es la X Confirma el intercambio Sí Ahora Te quiero comprar yo A ver A ver que tienes A ver que tienes A tu en No No Ayuda Tienes Alguna cosa Whisky Radaway Es que vale 196 ¿Sabes? Es en plan Vale Te has pasado Ahí te quedas Y casi que vamos a dejarlo aquí Porque se nos acaba el tiempo Y en el siguiente vídeo Pues ya iremos hacia la siguiente localización Y como me ha listo en esta cosa Buena suerte con los saqueadores Espero que no la necesite Es que no puedo hablar casi con ellos Es que los he vendido A decir verdad No me importaría que ya puestos Los saqueadores corrieran la misma suerte Consideralo Hecho A ver Tengo inventario Atuendo Ayuda Agua purificada Estimulante Medequis Radaway Radaway no tengo ¿No? Vale Por aquí la gente trabaja Para ganarse la vida Eh No me insultes Que acabamos de llegar ¿Eh? Fabricar comida Asado No sé qué Tal Agua Podéis fabricar un montón de cosas En diferentes máquinas Tanto de carne Como objetos para curaros O O drogas y tal O lo que necesitéis Vale Espero que os haya gustado La canción Vale El siguiente lugar donde iremos es La gasolina La El cohete este ¿Vale? Vamos a ir Vamos a ir hacia allá Así que lo dejo aquí Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo A mi me ha gustado Porque ya ha habido cosas nuevas Y me está gustando La verdad De momento no me puedo liar Con estos tipos Pero si no Influye En qué facción estoy Pues me meteré con ellos La verdad que está chulo Y se ve bien A ver Gráficamente Podría Mejorarse más Si queréis Si queréis Hombre Se podría tener mejores gráficos Pero no está mal 6 viviendas Es demasiado Chico Así que nada Nos vemos Con más Fallout 4 En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!